Si te pido que pienses en algún clan de hackers, ¿cuál sería el primero que se te pasaría por la cabeza? Y es que bueno, para esta ocasión, como ya es costumbre, nos iba a emparejar en contra de dos jugadores pertenecientes a un clan lleno de hackers bastante conocido. Y como podemos observar en la descripción de este, un clan lleno de hackers ilegales también, los cuales al momento de jugar y de a su vez verse a punto de ser derrotados, iban a tratar de descararse un poco más activando los poderes pero sin que se vea tan notorio. A tal punto en el que nos lograron empatar la partida a la fuerza, llevándola así a la séptima y última ronda. No sin antes una de estas hacer una emotiza de confianza al habernos empatado la partida y confiarse de que ahora sí la iban a ganar. Y bueno, para esta ocasión, como ya lo había comentado, nos tocaría en contra de una escuadra la cual traía buenas estrellas y de los cuales dos de estos pertenecían a un clan de hackers, mientras que por nuestro lado la escuadra de la risa. Pero a excepción de Frank, el cual se tomó el día libre para ir a una cita romántica con su chico de la isla social, los cuales llevábamos una araña maraña, un arbusto, una traspasa paredes y Cassio queriendo ser como Zapó, llevando CR7 y habilidades de granadas. Así que para no alargar más este video, vayan a seguirme a ya saben dónde para que puedan ganar ya saben qué. Y bueno, vamos de una vez con la primera ronda. La cual para empezar sería encentosa, y viendo a la malcriada en la tienda, la mejor opción iba a ser empezar solo con USP. Así que con esta procedemos a avanzar por el medio para tratar de llegarlo más cerca de su base y una vez allí, darnos cuenta que estos no asomaban y andaban hasta atrás escondidos. Por lo que procedemos a lanzar araña y de esa forma agarrar a una de estas. Por lo que Cassio aprovecharía para lanzar una granada a la cual no le haría nada de daño. Ya llegando, vemos como esta le mete turbo y trata de escapar de nosotros. Cosa que no le iba a durar mucho ya que más adelante esta igual iba a terminar siendo tumbada. Mientras que por su parte mi equipo se iba a encargar de los demás que estaban por allí. Dejando así a solo uno de pie, el cual desde un inicio iba a empezar a tener tiros extraños los cuales nos iban a causar un poco de duda. Aún así, logramos tumbarlo ganando de forma rápida esta primera ronda. La segunda ronda siendo en pick y al ya tener buenas monedas, la malcriada sería la elegida para así con esta avanzar por la parte izquierda del mapa y llegando a esquinas lanzar araña a ver si esta agarraba alguno mal parqueado. Cosa que se iba a pasar y de esa forma mi equipo aprovecharía para entre todos llegarles y da poco a estos irse tumbando a uno por uno, lo cual iba a terminar siendo nuestra segunda ronda ganada y esta vez de forma bastante fácil y bastante rápida. Ya un 2 a 0 daba a entender que algo andaba mal de parte del otro equipo, así que la tercera ronda en observatorio iba a seguir siendo junto a la malcriada pero esta vez al nivel 3. Parcí con esta avanzar por izquierda y desde allí posicionarme para distancia tratar de quemar a todo el que se pueda asomar, viendo como en la parte de arriba Lenita iba a ser la primera víctima tumbada con AWM desde lejos, cosa que estando cerca y al tratar de ir a ayudarla, terminaría siendo quemado y al instante tumbado también por el mismo enemigo con AWM. Mientras me arrastraba vería como Casio más adelante sería tumbado y ya sin mucho que hacer, CX terminaría cayendo, perdiendo así esta tercera ronda la cual, de un momento se nos iba a escapar de las manos, ya que uno de estos con AWM iba a lograr hacer bastante daño para que su equipo se encargue de lo demás. Aún así, con ese 2 a 1 de ventaja, la cuarta ronda en Katiuska iba a seguir siendo junto a la malcriada, pero así con esta, sin dudarlo, avanzar hacia los techos y desde allí junto a Lenita tratar de localizar movimientos enemigos. Ya una vez bien posicionados, alcanzamos a ver a distancia a uno de estos enemigos avanzar por vallas y al tratar de quemarlo este sin darme opción a nada, me terminaría tumbando sin problemas. Ya con Lenita cerca mío, esta pondría bien una pared para curarme y de esa forma ya no volver a asomarme. Con los enemigos marcados y sabiendo más o menos por dónde se moverían, la idea iba a ser avanzar hacia la casa L y desde allí seguir intentando ver algún movimiento enemigo. De un momento a otro escuchamos pasos debajo nuestro, por lo que procedemos a poner araña agarrando así a uno de estos que quería sorprendernos y mandarlo dormir un ratito. Ya para esta parte CX había tumbado a uno también y al instante Lenita desde techos lograría llevarse a uno de estos que andaba de boca abierta sin darse cuenta. Ya estando los 4 de pie y faltando uno solo del otro equipo, lograría verlo tratando de espaldearnos, por lo que el chiste no le iba a durar tanto ya que una buena quemada por parte mía haría que se asuste y se quede dentro de la casa. Por lo que viendo que la zona ya venía cerrando, preso a poner una pared en la ventana para evitar que este salga y a su vez evitar que CX entre a como siempre, tratar de robarnos una kill. Ahora sí, con 3 rondas ganadas, la siguiente en Factory y con más confianza, iba a seguir siendo junto a la malcriada acompañada de una AWM. Ahora sí con estas avanzar por la parte izquierda tratando de localizar movimientos enemigos. Por su parte CX estando solo del otro lado del mapa, se terminaría encontrando enemigos, así que llegando a esquinas y viendo que casi obtendría pasos debajo nuestro, la idea iba a ser tratar de quemar y después retroceder, cosa que al recibir una buena quemada por parte del hacker, bajaríamos lanzando araña agarrando hacia uno de estos que intentaba sorprendernos con arbusto. A su vez CX por su parte se tumbaría otro y tratando de entrar porque la zona venía cerrando, veo como la nita es tumbada sin darme opción a poder curarla. Así que sabiendo dónde estaba una de estas enemigas, espero a que se asome para esa forma mandarla a dormir, quedando así en contra de un enemigo más, el cual se había tumbado a CX con una buena quemada con AWM. Ya para esta parte la idea era agarrar altura, pero de nadie va a servir ya que este sin apuntar y a su vez sin fallar el tiro, me terminaría volando el casco perdiendo así esta cuarta ronda. Ya entrando en desconfianza con el de la AWM, la siguiente ronda en 1000, esta vez iba a seguir siendo junto a la malcriada. Para así con esta avanzar hacia escaleras y desde allí lograr quemar a uno de estos que iba a tratar de avanzarnos por montañas, cosa que una vez marcado y sabiendo por dónde iría, la idea iba a ser ir hacia montañas también para tratar de sorprenderlo. Pero llegando vemos como por su parte, como siempre, Cassio es tumbado y terminaría trapeando el piso, cosa que la mejor opción iba a ser retroceder y juntarme a los demás, pero en esos X también terminaría siendo tumbado. Ya llegando vemos como Lenita a distancia se tumba a uno de estos y a su vez mi araña que había lanzado en un inicio, se terminaría agarrando a una de estas enemigas, la cual andaba en garajes tratando de esconderse. Al tratar de saltar termino cayendo, cosa que al subir y seguir peleando, la enemiga no perdonaría nada porque me volaría todo el casco y a su vez me destruiría otra araña la cual ya me había cargado. Al instante Lenita iba a ser tumbada también a manos del supuesto hacker y bueno, la ratoncita de la emoción suelta unos cuantos emotes de confianza para de esa forma tratar de asustarnos en la última ronda. Y es que ahora sí, la cosa se nos complicaba, los enemigos estaban motivados al ver que podían remontarnos y a su vez estos ya estaban empezando a pegar tiros bastante sospechosos, cosa que para la séptima y última ronda en Clock Tower, como siempre la idea iba a ser junto a una malcriada y bastante equipado, tratar de ganar la casa de dos pisos, avanzando de esa forma entre todos y ganando de forma rápida la casa para nosotros. Ya una vez arriba y sabiendo más o menos por dónde estarían los enemigos, veríamos como Lenita tendría gente con ella en la torre del reloj, así que al estar todos en casa y sin poder hacer mucho, ya íbamos a tener que resignarlos a verla tumbada frente a nosotros. Mientras eso pasaba, Zekix en la parte de abajo se terminaría tumbando a una de las del Clan Hacker, así que con dos menos de cada lado y los enemigos bien escondidos, la cosa iba a ser esperar con tranquilidad y quemar lo más que se pueda, ya que estábamos todos juntos y con mejor posición que ellos. Pasando el tiempo vemos como la zona iba cerrando, y en una buena jugada Zekix por su parte con una buena quemada de AWM, se terminaría tumbando el otro de los del Clan Hacker, para que así de esa forma entre todos y con más confianza, podamos bajar en búsqueda de los otros dos enemigos, los cuales eran bastante suaves en comparación a los que sí eran hackers. Pero cosa que al tratar de ir a rushar a uno de estos por confiado, me terminarían tumbando. Aún así, mi equipo haciendo un buen trabajo en cuestión de segundos, se encargarían de estos, mandándolos a dormir y sin sueño, para de esa forma ganar esta última ronda y por ende la partida. Una partida la cual al inicio no se veía tan difícil, pero que con el pasar de las rondas, uno de estos enemigos iba a empezar a pegar tiros extraños, a tal punto en el que por poco y él solo nos remontaba la partida. Aún así, la buena comunicación y la inspiración de Zekix con buenas kills, harían que podamos solucionar mejor esta última ronda. Y de esa forma salir victoriosos en contra de estos enemigos, que ya andaban confiados de que se llevarían la partida. Haciéndonos por nuestra parte muy buenas kills, y bueno, el Zekix al cual se iba a llevar el MVP, al haberse puesto el equipo al hombro por primera vez en su vida. Mientras que del otro lado el que estaba pegando todo raro con AWM, se iba a terminar llevando sus 6 kills con casi casi 4000 de daño. Y bueno, el resto de ese equipo que la verdad, ni importaba tanto.